Hoy, en el Día Internacional del Abrazo, Guate te recomienda abrazarte a ti mismo con todo lo que eres. Asimismo, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, te animamos a que abraces a distancia a tus seres queridos, ya sea con una llamada telefónica, un mensaje, un gesto o palabras de cariño. Recuerda que un abrazo proporciona confort y contribuye a tu salud física y psicológica, beneficiando a tu autoestima y tus defensas. UPAP te abraza a la distancia.